¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Dónde dejé mis cuadernos? ¡De lengua materna! ¡Ay! ¡No voy a llegar tarde a la clase! ¡Ay! ¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que ya llegaron! Aquí Aprenden Casa 3. El día de hoy, en la asignatura de lengua materna de tercero, tenemos una clase increíble. Pero antes, vamos con Ajo Listo, que nos va a dar una gran recomendación. ¡Vamos! ¡Ay! ¿Dónde dejé mis libros? ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante es seguir estas indicaciones! Y ahora sí, el tema de hoy, adivina, adivinador, ¿qué son las metáforas, analogías y juegos de palabras? ¡Guau! Y para eso vamos a hablarle a la maestra Lucero. ¡Hola, maestra! ¡Hola, Mariana! ¿Cómo estás? Muy contenta, maestra. ¡Ay, ya vi! Con toda la cantada y toda la cosa. Muy bien, además cantas muy bonito. Muchas gracias. Es que, maestra, estuve pensando en las adivinanzas. ¿Y qué pensaste o qué recordaste? Me acordé de cómo en mi familia hacíamos juegos de adivinanzas, analogías y esas cosas. Y entonces, bueno, pues me puse contenta, hasta ganas de cantar, me dieron. Ah, muy bien. Y es que tienes razón. Desde el día de ayer ya comentábamos, ¿no? Cómo esta actividad es recurrente dentro de las familias, en alguna noche, no sé, tarde lluviosa. O sea, de esas veces que se lleva la energía eléctrica, bueno. Sí. ¿No? O sea... Y que empezamos. A ver, pues échate una adivinanza. Ajá, exacto. Muy padre. Eso es muy padre. Se me está ocurriendo que iniciemos justo con un juego. ¡Perfecto! Con un juego, reto, competencia, porque ayer nos quedamos empates. Ah, es cierto. ¿Te acuerdas? Cuatro y cuatro. Hay que desempatar. Yo te voy a mostrar una adivinanza. Ok. Pero esta adivinanza es una adivinanza diferente. No es una adivinanza con palabras. Es una adivinanza de sonidos. ¡Ah! Eso está súper interesante. Mira, vamos a ver un video, pero vas a prestar atención al sonido del video. Muy bien. ¿Sale? Y me vas a decir qué es, de qué se trata. ¿Sale? Vale. Vamos a ver el video. Vamos. Vamos. Ay, qué bonito. Ay, me relajé, maestra. ¿Y qué? ¿Sabes el lugar del que se trata? ¿Requieres escucharlo nuevamente? No sé. Había pajaritos y el sol y todo era muy tranquilo, como estar en el bosque o en la pradera, así acostado. ¡Uy, qué rico! ¿Qué lugares? Pero me gustaría volver a escucharlo. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, vamos a escucharlo. Pero ya nada más lo escuchamos, ¿vale? Sí, sí. Vamos a escucharlo. ¡Ay, qué rico! La estamos perdiendo. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ya perdimos a Mariana! ¡Ay, es que qué rico, maestra! ¿Será la playa? No, ¿verdad? No, la playa no era. No, no. Estabas más cerca. Es como el bosque o la pradera, ¿verdad? Sí, es el bosque, Mariana. Muy bien. Esa relajación, los pajaritos, el sol, la naturaleza. Es el bosque, por supuesto. Ahora, tú ponme una adivinanza a mí. A ver, maestra. A ver, a ver, a ver. Ahí va. ¿Está lista? Sí. ¿Cómo es? ¿Es una adivinanza con palabras? No, es algo que va a ver en pantalla. Ah, ok. Ok, es una imagen. Es una sombra, maestra. A ver, a ver, a ver. Yo creo que... ¡Es un pollito! ¡Ándele! ¿No? Justo le iba a decir, corresponde a un animal. ¡Ah! Bueno, es que sí se le veía forma... Es que yo le veo su piquito, mira. Ahí le veo un piquito, le veo... Pero no es un pollito. ¿No? No. Ahora sí ya me pusiste a pensar. A ver, usted me dice... A ver, un animal esponjocito. Porque estaba esponjocito. Está esponjocito. Esto yo juraba que era su piquito que estaba así. ¡Ah! Pero dices que no es un pollito. Niñas y niños, ¿qué es? ¿Quiere ver qué es? A ver. A ver. Miren, vamos a ver qué es. ¡Ay! ¡Ah! Mira, un gato, un lindo y hermoso gatito. ¡Ajá! ¡Ah, qué padre! Eso estuvo bueno. Esa adivinanza me gustó porque sí despistaba. No tenía juegos de palabras, ni metáforas, ni nada, pero la imagen parecía otra cosa. Yo juraba que era un pollito. Luego, luego usted supo que era un animal. Bueno, eso sí, eso sí. Ya me vas ganando, María. ¿Qué te parece si damos una tercera oportunidad? A ver. Es que mira, una de las niñas y niños que viven allá, bueno, que están en sus casas. Ajá. Esta niña vive en Michoacán, nos envió una adivinanza, justo para la actividad del día de hoy. ¡Perfecto! Sí, vamos a verla y hacemos, bueno, ya no hay desempate porque tú ya ganaste. Pero no importa, vamos a verla, ¿vale? A ver, vamos. Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes, espera. Juego de palabras ahí. Exacto. Usted ya sabe, ¿verdad, maestra? Sí, ya lo sé. Creo que yo también. ¿Qué es, Mariana? La pera. ¡Perfecto! Y además, identificaste muy bien el recurso literario que tenía esta adivinanza, el juego de palabras. Sí. Y es que los juegos de palabras son una manera ingeniosa de presentar una idea. Crean cierta confusión en la mente, generando un acertijo. ¡Uy! ¿No? Entonces, esta adivinanza, pues, tiene el juego de palabras en la palabra esperar. Exacto. O sea, la palabra esperar, de esperar, de esperar, ¿no? Y si la separamos, tenemos espera. Y ahí teníamos la respuesta a la adivinanza. Y eso lo vemos en muchas, como la de ayer, la de qué no es, qué no es, ¿no? Exacto. ¿No? ¿Qué es, qué no es? Algo así decía la de ayer. ¡Ay, qué padre! Eso está genial. Me encanta. Además de ese recurso, tenemos otros recursos literarios. Mira, la siguiente que te voy a mostrar es este... Bueno, no sé. Tú no tienes... Antes de pasar al siguiente, ¿tú no tienes otro ejemplo, María? Sí, tengo un ejemplo de juego de palabras, maestro. ¿Quieres verla? Sí, sí quiero. A ver, pues, es que también. Vamos a ver, juegos de palabras. Ahí dice... A ver, un señor gordito, muy coloradito. No toma café, siempre toma té. Respuesta, el tomate. Ahí estaba también el juego de palabras, ¿no? Ajá. En el toma té. Ahí estaba al revés, estaba separado y había que unirlo para encontrar la respuesta. Exactamente. Tomate. Ah, muy bien. Palomita, porque ya supiste cómo es esto de los juegos de palabras. Ajá. Ahora sí, vamos a ver el siguiente recurso literario, que son las analogías. ¿Las qué? Analogías. A ver. Mejor conocidas como comparaciones. Ah, perfecto. O sea, son comparaciones. Muy bien. Es cuando comparas una cosa con otra, pero sus nombres son analogías. ¡Guau! Te voy a mostrar un ejemplo donde se usa este recurso y tú me ayudas a identificar dónde está la analogía, ¿vale? Vale. Allá en casita también ayudan, ¿no? No sé, bueno, le ayuden a Mariana. Ajá. Adelante, Mariana, léenoslo, por favor. Verde como el campo, pero campo no es. Habla como el hombre, pero hombre no es. Respuesta, el perico. ¿Encontraste la analogía? Ay, pues primero dicen que como el campo, ¿no? Porque es verde. Y luego, el humano, porque dicen que habla como humano, pero no es humano. Así es. Fíjate que en las analogías o comparaciones usamos mucho la palabra como, ¿no? Verde como el campo habla como el hombre. Eso es una muy buena pista para identificar dónde se encuentran las analogías, ¿de acuerdo? Pero está muy sencilla. Las analogías son muy sencillas. Sí. Raro su nombre, pero muy sencillas de identificar. Ajá. Ahora, vamos con el último que mencionaste cuando presentaste el tema de la clase. ¿Cuál es el que falta? ¿Qué es la metáfora? Exacto, Mariana. Nos faltan las metáforas. Exacto. Exacto. Mira, las metáforas, de hecho, ya las habíamos visto desde antes con los poemas, ¿de acuerdo? Sí, es un recurso que se usa en la poesía. Así es. Igual que el lenguaje figurado, que también se recupera en las adivinanzas. Exacto. Es esta manera de darle un doble sentido a una palabra o a una idea, el lenguaje figurado, ¿no? Ajá. La metáfora es un poco parecido. Es un recurso donde nombramos un término real usando un término imaginario. Lo suplantamos. O sea, ya no mencionamos el término real, usamos solo el imaginario. Mostrando una relación como de semejanza con estos dos términos. Este es un poquito, parece, parece ser un poquito más complicado, pero no lo es. Ya cuando lo reconoces, la verdad es que no es complicado. Te lo quiero enseñar con un ejemplo. Perfecto. Ahí les voy ayudando a encontrar la metáfora, ¿sale? Vale. A ver, Mariana, ayúdanos a leer esta adivinanza metafórica. Muy bien. Un platito de avellanas que de día se recogen y de noche se desparraman. Ah, la respuesta es las estrellas. Así es. A ver, vamos a ir desmenuzando la metáfora. Ajá. Yo te dije que era usar un término imaginario para nombrar uno real, ¿de acuerdo? Exacto. El platito, bueno, primero pensemos que se habla de algo que sucede en la noche, ¿no? Que dice que se desparraman. El platito de avellanas se desparrama en la noche. Ajá. ¿Qué sucede en la noche? En el cielo, ¿qué sucede? Ah, sale la luna, las estrellas. Exacto. Estos elementos salen en la noche y en el día se esconden, porque también lo dice la adivinanza, ¿no? En el día se esconden y en la noche se desparraman. Entonces ya tenemos, y además habla en plural. Exacto. Muchas avellanas. Se esconden. O muchas estrellas. Se desparraman. Exacto. No puede ser la luna porque la luna nada más tenemos una. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que pensar en un elemento que sean muchos, pues las estrellas. Exacto. El platito, ¿qué estaría representando? El cielo. Exactamente. ¿No? Y las avellanas serían las estrellas. Ajá. Entonces vemos como ahí, en vez de decir como el cielo o como un platito de avellanas, ya no usamos el como. Mmm. Ya lo suplantamos. Exacto. Ya. El término real, que es el cielo, que son las estrellas, lo cambiamos completamente y mencionamos en su lugar platito de avellanas y que se desparraman en la noche, ¿no? Es como una imagen también, ¿no? Muy clara. Exactamente. En los poemas se usan más para crear esas imágenes en el lector, ¿no? Ah, exacto. Teníamos, a mí en clase de lengua materna cuando era niña, me decían que había que dar una imagen que despertara una constelación de imágenes. Ah, caray, mira, muy metafórica esa idea, ¿no? Muy metafórica esa idea, pero muy profunda y bonita. Ajá. Qué buena idea. ¿Qué te parece si ahora vemos qué nos dice el libro de texto acerca de estos recursos literarios? Sí, perfecto. Vamos a localizar la página 141. 141. A ver, vamos a leer ahí donde dice lee y comenta con tus compañeros y maestro la siguiente información. ¿Me ayudas, Marina? Sí, dice, las adivinanzas son un pasatiempo a manera de acertijo que alguien tiene que resolver mediante pistas. En las adivinanzas se describe algo de manera encubierta y que hace referencia a las características de objetos, personas, lugares, animales, etcétera. Las comparaciones y los juegos de palabras son los recursos literarios más utilizados en las adivinanzas. Lo mismo que en los chistes, refranes y trabalenguas que conociste en otros grados. En las adivinanzas, el juego de palabras y la rima que las acompaña facilita la comparación entre algo real y algo imaginario, otorgándole un nuevo significado. Por ejemplo, en la frase, tengo patas y no me puedo mover, llevo la comida a cuestas y no la puedo comer. Las palabras resaltadas dan la pista para resolverla. Y en este caso sería la mesa. Exactamente. Ahí nos daban las pistas. Qué interesante, ¿no? Sí, esto es muy bueno. Ahí ya tenemos sintetizada la información de lo que son los recursos literarios que estamos revisando el día de hoy. Perfecto. Sí. Es más, yo creo que ya estamos listos y listas, incluso allá en casita, para responder unas preguntas que nos plantea nuestro libro de texto. A ver. Vamos a la página 143. Ahora localicen esa, ¿eh? Ahí está, maestra. Muy bien. A ver. Allá en casita, tomen nota. Nosotras vamos a intentar darle respuesta a estas preguntas. Muy bien. Pero allá en casita recuerden escribirlo con sus propias palabras. Muy bien. ¿Me ayudas con la primera, Mariana? Claro que sí. Vamos aquí al apartado donde dice las características de las adivinanzas. Muy bien. Entonces, a partir de las actividades que han realizado hasta el momento, elaboren una lista con las características de las adivinanzas. Consideren cómo se utiliza la comparación y el juego de palabras. Ah, pues muy fácil. Recuerden que la comparación se usa de manera metafórica, haciendo esta relación de semejanza con los objetos. O sea, quiere decir que a veces la podemos tener como analogía o como comparación. El juego de palabras nos ayuda a darle un cierto enigma a la adivinanza. Nos brinda elementos ocultos donde podemos generar un acertijo con las adivinanzas. Ah, muy bien. Ahora te va a tocar responder las dos. A ver. ¿Vale? A ver. Me toca a mí. ¿Para qué sirven las descripciones en las adivinanzas? A ver, pues yo creo que las adivinanzas juegan mucho con las pistas escondidas porque nos dan descripciones que debemos utilizar para poder llegar a la solución de la adivinanza. Ah, muy bien. Me parece muy bien. Recuerden ustedes contestar con sus propias palabras. ¿De acuerdo? A ver, la siguiente pregunta, María. A ver. Es, ¿cuál es la finalidad de las adivinanzas? Es activar las habilidades del pensamiento, ¿no? Fomentar el juego, la creatividad, hacer que las personas piensen de forma lógica. Tienes mucha razón. Y también divertirnos, entretenernos. Ah, también. Pero esas son las más importantes. Las que mencionaste son las más importantes. Ahora sí, léenos la última pregunta y yo la respondo, ¿vale? A ver, venga. La pregunta número cuatro dice... ¿Por qué son textos breves? Ok, a ver. Las adivinanzas generalmente son textos breves porque en el mismo texto nosotros, a partir de estos tres recursos, les vamos brindando al lector elementos para descubrir, perdón, la respuesta. ¿De acuerdo? Si nosotros hiciéramos un texto más largo, pues ya sería una descripción, estaríamos dando mucha información. Entonces, es breve para darle información, pues, escondida, oculta, como ya nos decías, pero pues poquita, poquita y la concreta, la que necesitan para descubrir la respuesta. Claro, porque es como una pista. Así es. Tú no puedes dar una pista de tres hojas, no. O sea, das una pista así como un pequeño bocadillo. Exactamente. Exacto. Bueno, ¿qué les parece si ahora me ayudan a resolver un ejercicio? A ver si es cierto que ya logramos identificar estos tres recursos en las adivinanzas. Va. ¿Sale? Sí. A ver. Vamos a ver en pantalla el ejercicio. Ahí está. Este consta de una tablita como lo estamos viendo. Ajá. En la columna de la izquierda tenemos tres adivinanzas y en la derecha los tres recursos que hemos revisado hoy en la clase. Perfectísimo. Vamos a unir con una línea. Vamos a leer la adivinanza y vamos a identificar qué recurso encontramos en ella. Ah, me encanta. ¿De acuerdo? Sí. A ver. Va la primera, Mariana. Sí. Nadador como un pez. Ajá. Feroz como un león. Y sigiloso como un ladrón. La respuesta es el tiburón. ¿Qué recurso vemos aquí? Pues mire, maestra, estamos usando mucho el como un pez, feroz como un león. Estamos comparando. Entonces es la analogía. Muy bien. Muy, muy bien. Vamos a poner la cachita. Únelas. Eso. La siguiente, Mariana. Venga. Oro parece. Plátano es. Abran las cortinas y verán lo que es. Respuesta, el plátano. Ah, claro. Ahí hay un juego de palabras. Exacto. ¿Dónde está el juego de palabras, Mariana? Ahí donde dice plata no es. Exactamente. Exactamente. Además, fíjate que habíamos olvidado, sí, es cierto, unimosla, habíamos olvidado que la rima también es un recurso muy importante en las adivinanzas. Entonces, generalmente las adivinanzas están escritas en forma de versos que riman. Sí. Sí, ya te diste cuenta. Y eso también ayuda, ¿no? Como a ver. Crea también como un cierto juego, ¿no? Ajá. Una cadencia al leer las adivinanzas. Exacto. Bueno, vamos con la tercera adivinanza. La última de este ejercicio. Muy bien. Tengo un tabique en el medio y dos ventanas a los lados, por la que entra aire puro y sale el ya respirado. Respuesta, la nariz. Claro, y esa es más la metáfora. ¿Dónde está la metáfora, María? Era la única que nos quedaba. ¿Dónde puedes decirnos? Dice dos ventanas a los lados por la que entra el aire puro y sale el ya respirado. El decir que nuestras fosas nasales son unas ventanas abiertas tiene ese recurso poético que es la metáfora. Exactamente, ¿no? A ver, flechita. La flechita. En vez de decir fosas nasales, decimos... Eran ventanas, ¿verdad? Sí, ventanas. Ventanas. Vean cómo sustituimos el término real por el imaginario. Exacto. Esa es la gran diferencia entre una comparación a base de analogías que una metáfora. ¿De acuerdo? Qué bonito. Pues creo que ya tenemos claras esas tres, por lo menos. Así es. Ay, muy bien. Y pues, bueno, ya nada más nos queda plantear el reto de la clase de hoy. A ver, díganos, maestra. Sí. Miren, el reto es el siguiente. Ya revisamos los tres recursos literarios principales que utilizan las adivinanzas, ¿de acuerdo? Analogías. Metáforas. Juego de palabras. Juego de palabras. Exacto. Entonces, ustedes en casa van a buscar una adivinanza que tenga cada uno de estos recursos. ¡Uy! Las van a escribir en su cuaderno y se las van a mostrar a su maestro o maestra. ¡Ay, perfecto! ¿Qué tal? Se pueden preguntar en casa a los amigos, a los abuelos, a los tíos, a las mamás. Claro. A ver, vamos a recapitular un poco. A ver, juego de palabras es cuando de manera ingeniosa generamos una oración donde escondemos claramente la respuesta, pero a veces la separamos, a veces está junta, como en la de... Plátano es. Plátano es. Ahí estaba separado. Si quieres saber, espera. Exacto. Ahí estaba junto. Ajá. Un señor que toma té, estaba separado. Bueno, podemos jugar. Unir, separar. Ok. Juego de palabras. Analogías. Analogías, cuando comparamos. Y usamos. El cómo, la palabra cómo, ¿no? Es redonda como la luna, blanca como la mañana. Ajá. Muy bien. Entonces usamos el cómo y comparamos, ¿no? Muy bien. Y por último tenemos la metáfora, la que ya hemos estado hablando. Claro. Que la metáfora que damos, que era un recurso que también se usa en la poesía, en la que, digamos, que se sustituye con otro concepto, pero está hablando de, por ejemplo, de la noche estrellada, pero vimos el platito de avellanas. Exactamente. No, también hay una relación de semejanza, como en la comparación, pero aquí se sustituye. Esa es la gran clave de la metáfora. Ok. Aquí se sustituye el término por otro. Exacto. Ok. Bueno, pues esperamos que les haya quedado muy claro estos tres recursos literarios. Muchos de... Bueno, por lo menos la metáfora ya era un repaso. Sí. Ya no era algo nuevo. Pero sabemos que cuesta a veces un poquito de trabajo esta. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por haber venido hoy a la clase. Gracias, Mariana. Como siempre, es un gusto estar contigo. Muchas gracias, maestra. Nos vemos la próxima clase. Mañana. Sí. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. ¡Listo! Terminamos. Esto fue Adivina, adivinador. ¿Qué son las metáforas, analogías y juegos de palabras? En la asignatura Lengua Materna Tercer Grado. Pero antes, ¿sabes qué, maestra? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a movernos un poquito, ¿no? Ay, es que hoy miraste a tú. Ay, mire. Ay. Uy. Ay, a ver, vamos a correr. ¡Hasta la próxima, niñas y niños! Adiós. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza, con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Bien. Flexionamos a 90 grados. Bajamos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Ok. Vamos a trabajar. Pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás. De tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos. Flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos. Lo que vamos a hacer es. Vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. ¡Adiós! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono. 5541-7204-13 ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx ¡Aprende en Casa!cep.gov.mx ¡Aprende en Casa!cep.gov.mx ¡Aprende en Casa!cep.gov.mx Gracias.